Papel 16 Papel 16 Papel 16 El Pueblo es la que la que está en su vida hace mucho tiempo, y no se puede hacer más que el Señor. El Pueblo es el que hace mucho tiempo. El Pueblo es el que hace mucho tiempo. El Pueblo es el que está en su vida. El Pueblo es el que hace mucho tiempo. Las personas de aquí están en la talked van a la gente, las personas la gente le han construido y me dicen no, si las personas no han mantenido, se me van a hacer una pregunta de la gente. Las personas tienen una buena idea, se dan $1,000 millones. Las personas tienen una buena idea, no, se me van a hacer una buena idea de justicia, yo me van a hacer una buena idea, El papel de Xinepec O sea que no hay ríe de eso que ahora me cae a este y niña de taquita y chipatájale. Yo era Tomás y te, en que mi sangre está suavemente y te nana. Y cuando Tomás y el ríeca no nero que irá a gokí ahora o que aquí el kirabo, no me inquiero naco ahora y paco te yeta que di. No me inquiero naco y taqui era no que mi sangre. Me cae a este, o sea que, y te vio un caje de acá y chipapé a este Tomás y dior. Me cae a este y a este y se que aquí y yo a merepe me cae a este y escandapaide. Cate a viro, Cándiri Tomás y Cate pa me nero naco pa me nero noite. Pa ma que lo paco, pi minké na no taqui. Ero picandachete, temba pi minké na. Impone Tomás y Cándiri, a viro un pa, a pa. Me cae a Cándiri Tomás y no nunkemi sándiri me cae a niña de meca. Pa peri veinte aquí, os cuarenta da na que inmojaste tasorenti y hata que inniahiri a la gaririaki. Icándiri tasorenti atiri pe, me ca tasorenti y pakenaro uka na menajetri atiri nos ishinti kaki. Pi hata na que lo me cae a pohame tante a este anta otsonga paki pachi. Me cae ari otsonga na que anta enxirarik ikandiri tasorenti. Me cae a pohame tazorenti y kisoshi kanakiri i yuamere pe, kwa kita ki shire tazorenti pinane takutana renaro. Antajero sale peki samariya peki, ais timarone antarex peki kipachi pinka mantakutena. Me cae a pohame soshi iban ka na jantengite ki ojkabajerimen kori ali pe anaka tiri neabari iuamere. Me cae a konteapake ángeles idiori i me cae a kandiri. Ari me cae a pamenajetaba ki okihata jesoshi ais tonkita ki impiantajari. Aisati abiro pinkeemis na kiritasorenti piatajantan gite ki. Papere ventiono ki. Ora koroji ara unkengisitakutakake ora kamandakari jesoshi. Jesoshi irointi iro vishate ta sorenti tanelo irantane. Tempa irointi tirantroi krikamestati. Tempa ikua ki idori iro anayetari. Iranakero ara korojiki, iranakero inkorojitake antin kamimendake. Impuini ikkama betaka meka istinanaha meka aeniro yannei meka. Jesoshi ikoi iramitakuteri maarone atiri inkeemisanderi iramitakuteri. Ipua ke akakipajiki iroabisaketeri maarone antirori krikamestati. Maarone atiri keemisandiri jesoshi peakuta unijantiri. Ipua keemisandiri jesoshi ankamantairo kantane alimpeakutajero. Ta sorenti impakero išire a shinji tantanakiari. Aeistiro amatandero antero kamestatiri. Ikomun karapema ankama ki ankama ki ayatnayira antipatapayari iramitakitiki. Jesoshi irointi i tomite meka ichipate. Papeli 22 ki. Pera ne inantabitne jesoshi kakipajiki irointi sangenatakuteri atiri istori inniyantakuteri. Inkeemisanderi ora kialiru tanji ira istasorenti. Jesoshi aniro yuameti ikkanti aniro apita abochi apalancharo apalorihani. Meka istiro atiri tinkeme ikenantorancharo poca abochi. Irokantancha i hatantara napama ki kari chivakanetachi. Pera aru atimapake antirukarikamestachi asirini adan. Iwata chiriperani yantakirukarikamestachi i meka idoste aru antiru. Jesoshi ikkanti meka ero amatiro ahokiro ora orijani puki abochi. Parajatantari ora abochi orijani. Tzame meka ankeemisandsan tarnari tasonenchi impiakutantajara ukaantidi. Pikwe pinkeemisanderi jesoshi pinkeemisanderi jesoshi pinkeemisandakayir meka ara pasanganeki. Pinkeemisanderi meka ka apah abindi antari kachini nunkamantemi meka oka nantake kari kamestachi. Niyo taki abindi pikyamakikoroshiki pinpeakutantanare oka nantane. Pua abisakutahena pinkeemisanderi kameetza nuntima antari aizati kameetza. Pasonki meka no keemisandainbi abindi itomi tasonenchi. Nukui nunkenantiaro orijani puki abochi no hatantari antapinambiki. Pasonki. Meka no keemisandainbi abindi apa antari kachini. Pasonki. 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 Gracias.